Hola que tal amigos como están estamos dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal Agradecer como siempre a toda la gente que se comunica con nosotros el número que siempre aparece en pantalla Estamos al aire a través del canal 47 de Tío Star para todo el país Y también la gente que está fuera del país que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay A los amigos de Santa Rita los saludos cordiales estamos en el canal 16 Red Interior de Santa Rita Y también a los amigos del canal 15, canal 2 y 15 que son los canales de Santa Rita Visión También que estamos ahí nos estamos preparando para lo que va a ser el evento de Santa Rita Ahí están viendo en imágenes el promocional se viene con todo el encuentro internacional de vehículos antiguos En la ciudad de Santa Rita en julio así que vamos a estar cubriendo el primer fin de semana de julio vamos a estar por ahí También a fines de julio vamos a estar en San Ignacio Misiones con Aventura TV Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros nos dicen no Aventura TV tiene que estar acá Entonces aprovechar eso y también disfrutar de esas imágenes que nosotros tanto vamos a disfrutar como también le traemos para que ustedes puedan ver Y mediados de julio vamos a estar en el Santa Catarina Custom Show Exclusivo las cámaras Aventura TV como cada año esta es la décima segunda edición del Santa Catarina Custom Show en la ciudad balnearia Camboriú Donde vamos a estar cubriendo el mayor evento de customización de Latinoamérica Es el mayor evento de vehículos antiguos también que se hace acá dentro del Mercosur Y vamos a estar compartiendo coleccionismo de todo un poco que se hace en el Mercosur Y las cámaras Aventura TV va a estar ahí también así que tenemos tres eventos en el mes de julio compartiendo con ustedes también Muy bien amigos hoy con las novedades del mundo motor estamos aquí en World Bike Shop También saludando a la gente acá de World Bike Shop donde vamos a estar viendo también todo lo que es Si tienes alguna bicicleta que tienes algún problema y decir bueno hace tanto que no uso mi bici Quiero poner en condiciones no dudes en traerlos aquí están sobre la super carretera Enfrente al Club Estrella del Este o al Polideportivo Ciudad Presidente Franco Muy fácil de llegarse hasta acá así que no se olviden de venir traer sus bicicletas A la gente que compite ahí de todo Acá van a encontrar todo sobre el ciclismo Todo para la gente que indumentarias, accesorios, repuestos y también la parte de taller Muy bien amigos damos inicio a esto aquí de Aventura TV aquí Con un mensaje del amigo Rodrigo aquí de World Bike Shop Hola que tal yo soy Rodrigo Galloso Encargado del servicio técnico acá en la tienda World Bike Shop Y les esperamos cualquier cosa no duden en traer su bicicleta para poner a punto Gracias